A mis espaldas se encuentra el lugar donde el pasado sábado fue localizado el cuerpo sin vida de Christopher Raimundo Márquez, niño de tan solo 6 años de edad, asesinado por un grupo de adolescentes de entre los 11 y los 15 años de edad, en un hecho que indignó y estremeció a la sociedad chihuahuense. De acuerdo a los vecinos de la colonia San Guillermo, los responsables del homicidio de Christopher se reunían en esta vivienda que se encuentra prácticamente destruida a realizar actos vandálicos. De igual modo, algunos testimonios indican que los responsables se metían a esta vivienda en donde llevaban a cabo la matanza de perros y otros animales a los cuales les prendían fuego, actos por los cuales los vecinos estaban aterrorizados de estos infantes. Pues el pasado jueves, cuando Christopher ya no regresó a su casa, fue el viernes en la mañana cuando la madre del pequeño dio el aviso a las autoridades de que su hijo se encontraba en calidad de desaparecido, por lo cual se abocaron a su búsqueda, según destacó la Fiscalía General del Estado Zona Centro. Fue la mañana del sábado pasado a las 11 del día cuando se localizó el cuerpo sin vida del pequeño Christopher en un arroyo que se encuentra a espaldas del Cerezo Estatal Número 1 de Aquiles Cerdán. Debido a esto, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos, así como peritos de la Fiscalía Especializada, se abocaron al rescate del cuerpo que se encontraba a una profundidad considerable. El mismo sábado por la tarde, el fiscal de la zona centro, Sergio Almaraz Ortiz, ofreció una rueda de prensa en la cual dio los detalles de cómo había ocurrido el brutal asesinato. Allí le hacen saber a este niño que lo querían, que querían jugar con él en una condición de simular un secuestro. Le atan sus manos y pies. Es ahí donde le generan un acto de agresión física. Los cinco adolescentes tienen una participación activa en esta agresión física. Lo agreden con algunas piedras, un palo con espinas, para posteriormente sofocarlo con un palo que colocan en su cuello. Y al considerar que el menor había fallecido, la participación de una de las mujeres adicionalmente fue cavar un hoyo en el cual sepultarían a este niño. Fue el domingo por la mañana cuando se llevaron a cabo los funerales en honor a Christopher, mientras los familiares indignados exigen justicia y señalaron vengarse de los responsables. De igual modo ha trascendido a través de redes sociales que los familiares de la víctima llevarán a cabo una manifestación en los próximos días a fin de exigir se haga justicia y se castigue a los responsables. Cabe señalar que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua señaló que solo dos de los cinco responsables serán sometidos a proceso penal, ya que la edad de los otros tres involucrados no lo permite. De ser encontrados culpables, los responsables podrían enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión. Será en los próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de control de detención e imputación en contra de los responsables de quienes acabaron con los sueños y las ilusiones de Christopher. Con imágenes de Gabriela Chacón, información de Miguel Ángel Silva, El Diario.